Unos 1.100 militares reforzarán la seguridad en Cancún y el de Playa del Carmen, Caribe mexicano, luego de que en ambos sitios han registrado un aumento de violencia en las últimas semanas, informó este martes el comandante del ejército mexicano, Miguel Ángel Huerta Ceballos, precisó que el principal objetivo de la estrategia será proteger a la ciudadanía por lo que se reforzará la vigilancia en las plazas comerciales, donde los robos son más constantes, así como en las obras de construcción y en general en los lugares donde el flujo de personas es mayor, esta estrategia de seguridad se debe a que la zona norte de Quintana Roo está dentro de las 17 coordinaciones regionales que presentan mayor incidencia delictiva. Explicó Huerta Ceballos durante la conmemoración del 106 aniversario del ejército mexicano. Justicia sujetos armados balean a empresario en Cancún. El militar explicó que en la llamada Operación Cancún, trabajan 500 agentes militares quienes se relevan en tres turnos durante las 24 horas, además de la coordinaciones regionales que aportan 600 elementos más. En el acto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSP en Quintana Roo, Jesús Alberto Capella, reconoció que los resultados en materia de seguridad no son suficientes aunque hay avances. La principal prioridad, dijo, es lograr una articulación interinstitucional que no se había tenido, de ahí. Que se busque homologar la estrategia de seguridad del Estado en los municipios. Sociedad asaltan Hotel de la Riviera Maya. Y logran huir con la nómina Capello lamentó el descuido institucional de dos décadas y que el consumo de enervantes. No fuera atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno, siete grupos delictivos que operan en regiones de México. Han encontrado en Quintana Roo un enorme paraíso, ese reto lo vamos a lograr de manera articulada, el Estado con los 11 municipios puntualizó. En tanto, el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, detalló que hasta este día se han instalado 420 cámaras de seguridad y se tiene un avance del 20% en la construcción del centro de seguridad, donde estará un sistema de videovigilancia. En el estado de Quintana Roo, donde se encuentra Cancún, la violencia se ha extendido a lo largo de este año por una supuesta disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación con los Zetas y otros grupos delictivos para controlar la región. Sociedad Empresarios exigen devolución de inversión en Malecón Tajamar Sociedad Allan Cocaína. En un crucero italiano, en Cozumel Justicia liberan a agente deseído o secuestrado en bar de Playa del Carmen.